Hola a todos, aquí estamos otra vez para tratar de hacer un poco de magia. Vamos a contar hoy la historia de un crimen, concretamente de un carticidio. Ocurrió hace cierto tiempo que la reina de corazones organizó una fiesta de disfraces en su castillo y dio a la baraja que acudieran todos disfrazados de dos arrojos. Pero lo que nadie sabía es que entre todos los invitados se había colado un asesino. El asesino estaba también disfrazado y por lo tanto camuflado entre todos los invitados. Acabó un rato pasaron a la sala de baile y allí comenzaron todos a bailar entre ellos y a charlar. Cuando de repente se oyó un grito aterrador y a una de las cartas apareció muerta. Entonces la reina de corazones ordenó que se cerraran las puertas del salón de baile para que nadie pudiera huir. Y mandó llamar al famoso detective Comodines. Cuando llegó el detective Comodines ordenó que se dividieran en dos grupos los asistentes. Tras examinarlos así por encima dijo, bien, el grupo de la derecha aparecen todos inocentes. Con el de la izquierda quiero hacer un examen más meticuloso. Y entonces empezó a separar a unos cuantos invitados de este grupo a los que consideraba sospechosos. A estos cinco invitados que había separado les pidió que se quitaran la careta. Y fue uno por uno viéndoles con detenimiento. Dijo, el cuatro de tréboles habrá sido tú el asesino o quizá haya sido el no de corazones. El tres de corazones parece también sospechoso. Pero también lo parece el diez de corazones. O quizá haya sido el seis de picas. El resto de invitados que vuelvan al salón de baile. Cuando le preguntaron qué tenían que hacer con estos cinco sospechosos. El detective Comodines dijo que los encerraran en la biblioteca. Aunque al salir le dijo a los guardianes que no cerraran con él. Cuando le extrañados le preguntaron que por qué hacía eso. Les dijo que lo más probable es que el asesino se delatara el solo. Pero ¿cómo esto es posible? Dije, esperad un tiempo y lo veréis. Y efectivamente, al rato volvieron a la biblioteca. Y encontraron que uno de los sospechosos había desaparecido. Entonces preguntaron al detective Comodines que qué hacer. Y les dijo que acudieran a la sala de baile y que allí encontrarían al asesino. Efectivamente, cuando llegaron a la sala de baile encontraron al tres de corazones. Que había acudido corriendo y él con las prisas se había dejado su disfraz. Así que lo detuvieron. Preguntaron entonces al detective que cómo sabían que el asesino volvería a la sala de baile. Y dijo que todos los criminales acaban volviendo a la escena del crimen para tratar de borrar las pistas. Bueno, pues esto ha sido todo. Adiós. Adiós.